Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a resolver este reto matemático que está saliendo en el facebook. Bueno entonces preste atención cómo se hace. Bueno se buscan dos números que al sumarse me de 7. Se buscan otros dos números que al restarse me de 5. Así en forma horizontal. En forma vertical se buscan dos números que al sumarse me de 13 y que al sumarse me de 5. Y entonces necesitamos saber cuáles son esos cuatro dígitos. Bueno entonces por el método de tanteo usted puede hacer esto. Bueno usted le da el valor aquí de 1. Y entonces 1 más algo para que me de 7. Entonces acá sería 6. Ahí observamos que al sumarse me da 7. Ahora 1 más algo para que me de 13. Entonces observen que ya nos pasamos de los dígitos. Recuerden que los dígitos son del 0 al 9. Entonces ya no puede ser 1 acá. Entonces vamos a intercambiar. acá el 6 y acá el 1. Bueno un número sumado con 6 que me de 13. Ese sería el 7. Recuerde que los dígitos son del 0 al 9. Bueno entonces 6 más 7 me da 13. Y aquí 1 más algo para que me de 5. Ese sería el número 4. Observe que si yo coloco aquí el 4. Acá 7 menos 4 no me da 5. Quiere decir que así como está no es. Entonces así no me sirve. Y entonces este es el método del tanteo hasta que por fin de cierto. Bueno otra opción. Vamos a colocar otra opción ahí. Por decir algo yo tengo acá 4 más 3 da 7. Y aquí 4 más algo para que me de 5. Acá sería 2. Y entonces a 9 le quito 2 no me da 5. Entonces a 9 le quito 4 me da 5. Pero si ya le coloco aquí el 4. 3 más 4 me da 7 y ya no. Entonces por el método del tanteo dése cuenta que no nos va a servir. En algunas ocasiones si sirve en otras no. Bueno entonces para utilizar un método matemático que no sea este método. Ese método se llama sistema de ecuaciones. Y entonces vamos a llamar que esto va a ser A. Este otro va a ser B. Y entonces para que nos quede fácil. Entonces A más B nos tiene que dar 7. Ahora seguimos. Este va a ser C. Y este otro D. Entonces usted le va dando nombres. A más B es igual a 7. Y esta sería la primera ecuación. Ustedes la vamos a colocar así. A más B es igual a 7. Bueno ahora miramos A más C. A más C es igual a 13. Y ahora vamos a resolver esto. Entonces necesitamos eliminar una letra. Y vamos a eliminar la A. Entonces esta segunda ecuación. Como usted puede observar esta es la primera. Esta es la segunda. Esta segunda ecuación la vamos a multiplicar por menos 1. Multiplicándola por menos 1 nos va a quedar así. A más B es igual a 7. A más B es igual a 7. Y multiplicando la segunda ecuación por menos 1 nos va a quedar así. Menos A menos C. Este es igual a menos 13. Y entonces vamos a sumar haciendo la suma algebraica. Si tienen igual signo se suman. Si tienen diferentes signos se restan. Y entonces A menos A se cancela. Y acá me queda B menos C. B menos C es igual a 7 menos 13. Como tienen diferentes signo se restan. A 13 le quito 7. Eso me da 6. Y el mayor es 13 y es negativo. Entonces me queda menos 6. Ahora voy a extraer otras dos ecuaciones. póngale cuidado. C menos D es igual a 5. Te la vamos a hacer aquí. Aquí al ladito. C menos D es igual a 5. Y la otra es B más D. B más D es igual a 5. Entonces de ese cuenta que tomé C menos D y B más D. Entonces tomé esto así. Bueno entonces vamos a eliminar. Acá como me quedo en función de B y C. Acá me toca buscar la forma que también me quede B y C. Y aquí observamos que se elimina la D. De una vez. Como esta es la primera ecuación. Esta es la segunda. Esta va a ser la tercera ecuación. Y esta va a ser la cuarta ecuación. Por tanto esta es la quinta. La quinta ecuación. Y ahora sí vamos aquí a hacer la suma algebraica. Acá nos queda C más B. Ordenándolo me queda B más C. Recuerde que esta D y esta otra se cancelan. Entonces ya no la pongo. Y entonces esto es igual a 5 más 5, 10. Y entonces tenemos la quinta ecuación y esta la sexta. Bueno ahora tomamos la quinta y la sexta ecuación. Y entonces la vamos a escribir por acá. Bueno vamos a escribirla aquí. Tomo la quinta ecuación y la sexta ecuación. Y hacemos lo siguiente. Entonces la vamos a hacer aquí. B menos C es igual a menos 6. Y ahora B más C es igual a 10. Y aquí hacemos la suma algebraica. Acá nos damos cuenta que la C se cancela. Y me queda B más B. Eso me da 2B. Cancelamos la C. Y cuánto es menos 6 más 10. Como tienen diferentes signos se restan. A 10 le quito 6. Eso me da 4. El mayor es 10 y es positivo. Entonces me queda 4 positivo. Despejando la B me queda 4 dividido entre 2. Por tanto B es igual a 2. Entonces ya encontramos el valor de la B. B. Y de una vez le hacemos nubecita. Y entonces ya saben ustedes que la B vale 2. Y entonces acá quitamos esta B y le colocamos el valor de 2. Y ya sabiendo que esta B vale 2 ya sabemos cuánto vale la A. La A vale 5. Y entonces 5 más 2 da 7. Con el solo hecho de saber un valor ya por inercia sabemos el resto. Bueno 5 más algo para que me dé 13. Acá sería 8. Porque 5 más 8 me da 13. Y ahora aquí 8 menos algo para que me dé 5. A 8 le quito 3. Eso me da 5. Y observen acá 2 más 3 5. Entonces ya se dieron cuenta que encontrando un solo valor resolvemos este reto matemático. Y ahora si hasta acá los dejo. Ahora si los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Silvia Reyes. Mi nombre es Diego Reyes. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.